Yo, 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 si mira lo ponemos aquí Nos han ido en asfalto, subsuelo Madrid Si las cosas se pasan, se caen aquí Haciendo conexiones, mira, mundo digital El venido extremo opera desde el plano mental Si cuánto nos motiva, 8-0 sesión especial Si cuánta mierda negativa, la ciudad va a flotar Si nada está seguro de tener espíritu enfermo Cosas por hacer yo, reflejo en el texto Cosas por hacer yo, vegado por esto Sombras en el suelo de las calles llenas Gastando el material, el calendario se quema Si poco nos importa, mi brillo en esta escena Sonidos sucios y toda tu pantalla maleficio Yo represento 7-2-5, por vicio Ya, sí, si quieres ponlo, pero sin collar me correa No te confundas, mira, mi vida no está entera Si no es profunda, colores y banderas En mi alrededor abundan Desconexiones son fronteras, con mi voz se juntan No aspiro tan alto, no tengo cielo Mis pies junto a mis hermanos, aquí en el suelo Edificios son casilleros, vecinos con oficios nuevos Mírate, mírame, escucho nuevo Aprendiendo de amperios y de aquellos que nos hacen vibrar Rebotamos en estéreo, aquí, en cualquier ciudad Conexión desde metrópolis, debajo de su suelo Oigo que decís, walkie talkies Mensajes en clave, consecuencias graves Ya lo sabes, firman mi mensaje como Chávez Un sentimiento, dos ciudades Puñales afilaos, traen esos sonidos inmortales Si quieres ponlo, lo más reales Corresponsales de guerra Te caen bombas, pillo el mic y entro en tromba En slalom como tomba No sonará en la radio, antisocial mi historia Primer asalto Rapear pa' mí es pensar en alto Así de fácil socio, flipando con brillo de asfalto Podríamos de, de la capital aquí Viajes de incómito Maletines con el diablo dentro Del norte al centro, ajá, me presento En ella es mi nombre, me de click, yo represento Conexiones en red, bajo presupuesto La buena mierda Dicen que apesto No te preocupes, ya del resto Si estoy en mi puesto Con sonido extremo y mi texto Escúchame a oscuras con toques siniestros Me coso la boca, no declaro en el juicio Cirugía, sótanos, fuera de servicio Sueños perdidos M de trágico, precipicios Asomándome al infierno Primero hay que sentirlos Pero un gitante no escribirlo Relora a mi castigo, ranizo Agonizar sin prisa, perdí la sonrisa Río sucio, fábrica, sé que más da Me va más el polen que la fama Y tú a callar, me flipa esta mierda Amarga miseria Mirada vacías Sintiendo cosas que antes no sentía Tristeza, gris perla en esta celda La ruta de la seda Desierto en soledad, tormenta de arena No quiero sorpresas Y menos Llevan sirenas Se devoran mis hienas Lunas llenas Ángeles con cara sucia que dan penas Si quieres polo La bandera cuadros como Kroglob Si cojo un micro y miras me gritan Con más calle que el TomTom Si sales de esta Síndrome de Estocolmo M de Wario pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, 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 pronto